Hola, soy Ana Tariel de Vidas, antropóloga, trabajo en el Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia y acabo de publicar un libro que quiero presentarles hoy, se llama Combinar para convivir, una etnografía de un pueblo náhuatl en tiempos de modernización en la huasteca veracruzana y en el resto de México. Y el objetivo de este libro era de entender un poco la manera en la cual vive hoy en día un pueblo de cultura náhuatl, cómo vive eso en tiempos de modernización. Modernización quiere decir que hay mucha inmigración de parte de los jóvenes que salen del pueblo, que hay caminos, que hay apertura hacia el mundo no indígena, que hay más estudios, más apertura a otras maneras de vivir. Y me interesó entender por qué y cómo un grupo se apega a su tradición, a sus costumbres, conociendo también otras maneras de vivir y de ver el mundo. Entonces, cómo se mantiene, de hecho, una visión del mundo muy específica, en un lugar totalmente abierto a otras maneras de ver el mundo. Y también se trataba de ver si realmente, como justamente muchas veces se piensa, que hay una correlación entre modernización y aculturación y pérdidas de tradición. Entonces, yo quería un poco checar si así realmente pasan las cosas. Y entonces empecé a trabajar en el pequeño pueblo de La Esperanza, que cuenta con 165 habitantes. Es un lugar muy cerca de una carretera federal, como le he dicho, abiertos al mundo fuera del rancho. Hay muchas entradas y salidas. Y lo que vi es que la gente está muy apegada a prácticas rituales en relación con el cerro muy cercano. Y con este cerro mantienen una relación específica porque, según lo que se comenta, hubo ya un milagro en los años 50 del siglo XX, que a partir de una sequía muy fuerte se decidió de empezar con rituales de ofrendas a la tierra, al cerro, ofrendas de alimentos. Y con eso, de hecho, según lo que me comentaron, empezó a regresar la lluvia y con eso el maíz. Y a partir de este momento histórico, en la vida local, empezó toda una vida ritual a nivel individual, a nivel familiar y también a nivel colectivo. Y eso es lo que narro en este libro, a partir de la historia de este pueblo, de cómo empezaron todos estos rituales, que no tienen nada que ver con algo muy ancestral, según lo que dice la gente. Ellos mismos dicen que se empezaron en los años 50 del siglo XX y entonces la pregunta era por qué empezaron estos rituales, a qué sirven, por qué se mantienen en tiempos de transición hacia otros modos de vida más modernizado. Y a través de un trabajo de campo de larga duración, una inmersión larga de varios meses y años en este pueblo, empecé a seguir estos rituales y vi cómo ellos, de hecho, mantienen una estructura de ritual religiosa, pero también social y política. Entonces, los rituales están a la base de la organización social de este pueblo. Y lo que me interesaba también era el hecho que la gente dice, ellos mismos dicen que combinan. ¿Y qué combinan? Combinan tradiciones religiosas distintas, que es el cristianismo, catolicismo de un lado, y otras prácticas más relacionadas al medio ambiente. Y cuando dicen que combinan, eso quiere decir que hay una conciencia muy explícita de los horizontes distintos que componen sus rituales. Y eso me permitió entender que a través de este término de combinar, no es solamente combinar en los rituales, pero es justamente combinar varias visiones del mundo justamente para poder convivir con muchas alteridades, con las cuales se encuentran en estos días. Alteridad religiosa, alteridad entre humanos y no humanos, alteridades entre pueblos indígenas y no indígenas, otros modos de vivir. Y entonces, esta manera de combinar, volvió a ser también el título de mi libro, Combinar para convivir, porque es una propuesta hecha por la gente misma que va en contra un poco de lo que en la jerga antropológica hablamos de sincretismo, de hibridismo, de otras maneras de mestizaje, pero aquí se trata de una conciencia propia de la gente acerca de su quehacer cotidiano, ritual, social y político. Entonces, eso es lo que desarrollo a través de los ocho capítulos de este libro. Y termina también con otros momentos históricos, que es la actualidad, con cambios a partir de proyectos gubernamentales y de la iglesia, de hecho, que quieren rescatar la cultura indígena, pero de hecho, ellos no combinan estos proyectos, porque ponen a lado justamente todas estas entidades del medio ambiente, de la naturaleza, ellos no entran en lo que se reconoce en la iglesia, en lo que se reconoce en los programas gubernamentales. Y entonces, en el pueblo hay como maneras de ver cómo arreglarse también con estos programas institucionales. Y con eso se termina este libro. Y la idea, justamente, es de mostrar cómo un pueblo indígena, de cultura indígena, maneja su modernidad sin perder su cultura indígena y sin tampoco entrar en una reivindicación, militantes, etnopolítica. Es el quehacer cotidiano que marca la identidad de este grupo y eso es el aporte de este libro. Quiero agradecer a las instituciones que coeditaron este libro, el SEMCA, Colegio de San Luis y el CIESAS, y en Francia, también, el Laboratorio de Mundos Americanos y el Instituto de las Américas. Y si quieren conseguir este libro, pueden consultar las páginas del SEMCA, CIESAS y Colsan.